¿Os ha guardado? Hola soy Alquilo Eh vale Me vi Por aquí seguro que no nos vamos ¿Vosotros? Le vais a dar un like Y ya Punto Se acaba Es que si El aroma Como voy a grabar un video Si se acaba El aroma Que nadie lo vea que era Vale ahora me voy a mi cueva Vale Ay dios No lo mides ángelo Es un endermal Lo presento Endermal Adiós Que ataca eh ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que me da miedo Bueno Miedo de hacer un video no eh Que nadie Mira eso Me da miedo ¿Qué es? No hay Evid squishy ¿Qué es? ¿Qué es? Lo Lo ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¿O no? ¡En el más malo! ¡En el más malo! ¡En el más malo! ¡Pedí algo! ¡No, no puede ser! ¡No me dio el ojo de Enderman! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, no me gusta nada más. ¿Por qué? ¿Por qué los Enderman? Los Enderman son los divos. Oye, pide las torchas. ¡Ay, gracias! Tendría que coger un poco... Tendría que coger un poco... Me voy a quitar las cosas. No veo mis torchas. Ah, bueno, ya están aquí. Antes de nada, quiero crearme... Una... Espara. Esta ya no me sirve. Ellos es para, pero no te quiero... A ver... No me gusta ir a cazar. Mi hacha, mi hacha, mi hacha... Mi hacha, mi hacha, mi hacha... ¡Ay, no me acordaba que tenía un palo! Ahora, si queréis poder... Puedo cambiar la serie... Eh... A ver si tengo... A ver, tengo un palo, pero... Tengo una madera. Por entonces no se podía crear una espada pequeña, ¿no? No, no existe otra... ¿Cómo vamos? Oye... Eh... Mi hacha... Bueno, no está mi hacha... No ha podido ser... Bueno, aquí... Vale, listo... Ahora vamos a... Eso con lo otro, ¿qué he dicho? Ahora... Vamos a crear una espada... Espada nueva... Espada... Espada... Vamos a dormir la mano con la... Espada... 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 Ahora se da uso... Eh... Vale... Ah, vale... Ya no me escape... Que bien... No quiero que me se ponga eso ahí... Ahora papos... Padera... Y vamos a soñar... Vamos a poner una mesa de castigo... Por favor... Lo diga... En los comentarios... Ahora sí... Si queréis voy a cambiar la partida... Para enseñar el otro... Y he enseñado mucho de estos... Vale... Vale... A este... Sí... Porque... Este sigue más chulo... Esperad... Que se... A ver... Sí... Eso... Y vamos... Listo... Eh... Aquí tenéis mis zanodias... Que están muy ricas... Probadlas... Siempre comer zanodias... Siempre comer zanodias... Que lo ponéis muy fuerte... Vale... Y no haya ido más... Hago suscriptores... Siempre... Hacer... Ayudantes... Todos... A mí no... Porque... Voy a... Bahía... Tengo... Quedan... Enmedarlas... No sé... Porque le gusta la... Enmedarlas... Enmedarlas... Ninguna de oro... A ver... Me quiero crear... Los pantalones... Ay... Aquí están mis pantalones... Mis... Pantalones... No están... Los pantalones... Que hacen los aldeanos... Que los mimos... Y son chepos con el lanzanodias... Bueno... Madre mía... No he podido picar en la camita... Eh... Oh... Hay un... Un escaleto... Es un escaleto... Sí... Vamos a poder... Pero antes de nada... No... Yo no quiero patatas... Bueno... Sí... Miao... 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 Ahí sí que son mis sanodias... A ver... Sanodias aquí... Miao... 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 Vale... Me acaba así... Me cabe... Miao... Son mis... Algunas... Unas trampas... Miao... 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 Plantalas... Las anodias que me han quedado... Miao... Ahora sí... Ahora sí que lo podemos ir... Eh... Ahí te veis arriba... O que lo dice... Miao... Espera un otro momento de eso... Aquí te di la espada de mi abante... Miao... Miao... Eso yo creo que está... Sí... La evité... Subimos... Miao... Y luego subimos para más arriba... Bueno... Miao... Miao... No, pero no porque no me he hecho daño... Eso yo estaba desde el puente de este... Oh, tengo mucha moja... 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 Oye... ¿Pisón? ¿De qué? No voy a venir, es un pisón, que tiene que haber algo. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía de repente! ¡Lo sabía! A ver, vamos a colocar bien las cosas. Quiero que estén ahí, no, nena. Vale, está. ¡Ay! Bueno, esto no llega así. Eso es, a ver. Y aquí, ¿qué? Bueno, ahora está mejor. ¡Ahora ponemos la vagoneta y cómo nos pasamos! ¡Juhuu! ¡Juhuu! ¡Oh! ¡What! ¡Oh! ¡What! ¡Sei tengo vagoneta! ¡Sí! ¡Meno mal! Y cubo. No, falta el cubo, ¿no? ¡Ah, pero! ¡No, mami! ¡Ay, ese de... ¡Ay, no lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No, mami! ¡No! ¡No lo sabía! ¡Qué ha pasado aquí! ¡Qué ha pasado? ¡Sí, ya! ¡Vale! ¡Ah, chuto! ¡Ah! Nada más no enseño magia pero por el momento tengo... no, no tengo, no tengo, no tengo... Oh wow, metido de pete. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Auuu! ¡Qué me ahogo eh! No le di ahí de na. Que si no, no hago vídeos nunca, nunca una, nunca, no, 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 no. Nunca. Vale, subimos el ascensor. Vale. Eh, déjame, déjame. No hay más plantas. Vale, que no hay más plantas. Ay, sí que hay más plantas. Ah, pero es la otra planta. Uuuu. 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 Adiós. No te quedo. Oh, aquí queda ahí, aquí no hay nada. Cuidado. Cuidado que... A ver, antes de nada. Le damos la botellita. A ver, ¿tiene patatas? Yo creo que los padres crían patatas. Oye, aquí entra el bar. Aquí tiene. Ya puede pasar el bar. Ya puede pasar. Ya puede pasar. No. mira, como... Como... ¿Qué? ¿Quieres patatas? Y no me llega Toma una patata Para usted La he cogido ¡Ah! ¡Que la coge la patata! ¡Coge la patata! ¡Ah! ¡Mami! ¡Ay! No tengo ganas de hacer un vídeo